No, él no me pegó, él me tocó aquí Él no me pegó Por eso lo llevaron al preso Él me dijo que íbamos a hacer algo que hacían los adultos Entonces, cuando todo esto pasó Él me volvió a agarrar de los brazos Y empezó a abusar de mí sexualmente Sí, viene desde mi mamá Ella también parece que un tío le quiso hacer algo Pero ella sí se pudo defender Con mi hija yo me casé No es el papá de ella Y a ella también Él quiso tocarla Y pasó con el nene chiquito también Ajá, pasó también con el propio hijo Ajá Me dijo, mira, déjame lo que andate al mercado con la nenita Porque la nenita es una mediana Pero nunca llegué a pensar que iba a ser con sus hijos Cuando me bajó la falda Se bajó en los pantalones Y de ahí me bajó mi calzón Se bajó en su ropa interior Entonces vine y me dijo, sé, tate aquí Y a mí me empezó a tocar Y yo les di patadas Estos son pequeños fragmentos de historias terroríficas Que hacen parte de la vida de estas niñas, niños y mujeres Que han sido víctimas de abuso sexual El abuso sexual infantil es un enemigo silencioso Es un enemigo silencioso en primer lugar Porque la víctima es una niña, es un niño Entre los actos que se pueden describir como abuso sexual Se incluye el acoso sexual Exhibición de los miembros sexuales Participación en pornografía Caricias, violación y el incesto Y es este último el abuso sexual más frecuente en Guatemala Carolina de 14 años y su hermana Jessy de 12 años de edad Nos cuentan cómo soportaron dos años de abuso sexual Por parte de su padrastro Me tiró en mi cuarto Me tapó la boca Y me amarró para que no le hiciera nada Y después de eso me tiró en la cama Y me comenzó a violar Después de haber abusado de mí Abuso de mi hermana Y yo dejé que él me hiciera todo Porque yo no quería que mi hermana pasara por eso Y él me dijo que a mi hermana no le iba a tocar Pero lo que iba a parar con él es que iba a ser yo Uno de los problemas a los que se enfrentan las víctimas de abuso sexual Es que esconden el hecho en el silencio El abusador sexual engaña a la víctima Juega con la víctima Le solicita a la víctima que no indique, que no informe que está siendo víctima de abuso sexual Según un estudio realizado entre el 2004 y 2006 por la red en contra del maltrato sexual infantil El departamento de Escuintla resultó ser uno de los departamentos con alto índice de casos De abuso sexual en niños, niñas y adolescentes Los daños físicos pueden llegar a ser bastante graves Pero los daños emocionales muchas veces son irreparables La violación es un hecho que genera un cambio sobre la naturaleza que traemos las personas Y es que los indicios de que una niña o niño está siendo o ha sido abusado Está en los cambios de conducta que tanto los padres de familia como los maestros deben observar Las niñas hablan sobre el tema Se creen ellas, a veces se sienten sucias ellas mismas por lo que ha pasado En las niñas y en los niños, agresión Agresión hacia los compañeros Mala conducta en clase También agreden a personas en la calle Porque necesitan sacar la ira que tienen por lo que ha pasado Las hermanas Carolina y Jessy, como parte de su tratamiento Decidieron vivir solas, lejos del hogar de su madre Porque consideraron más sano darse protección entre ellas mismas ¡Gracias! 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 Gracias.